Hoy hemos expuesto nuestro proyecto para Retotech y bueno para los que no habéis podido estar en nuestra sesión dentro de nuestra sala os lo queríamos enseñar para ver qué os parecía. Como es un poco difícil resolverlo completo lo voy a enseñar así brevemente. Empezamos con esta parte que está la pieza totalmente introducida aquí dentro de este componente y para poder desencajarla si veis tiene aquí puesto un sistema. Entonces esta pieza que está también dentro del diseño no la podemos ver completa porque es esa morada que podemos ver ahí abajo lo que hace es ir subiendo y bajando para poder ir sacando esta pieza. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de estos botones que además aquí nos da la señal y son los que vuelven el motor para que nosotros podamos ir sacando este componente. Una vez que lo hemos sacado completo tenemos que descubrir que aquí dentro tenemos un botón de contacto que como podéis ver acciona este motor. Cuando se queda liberado nosotros desde aquí podríamos sacar esto donde encontramos dos potenciómetros. Al girar los potenciómetros justo en la otra esquina. A ver si aquí hemos dado con el valor correcto. Casi ahí y el otro que está aquí esto de grabar y hacerlo a la vez es complicado. Por eso se recomienda trabajar en equipo y hacerlo juntos. Vamos a ver si vamos con la posición del segundo. Como veis activa un zumbador para avisarnos de que lo hemos hecho y además suena el motor. Lo he debido mover. Sí. Ahí estamos. Y libera el segundo candado que tenemos aquí. Tienes que esperar justo el momento para poder sacarlo. En el interior nos encontramos esta pieza que nos va a servir de herramienta. Desde el otro lado la introducimos por el exterior y al hacer clic va empujando hasta que como comprobáis se abre esta comporta que es donde tenemos nuestro tesoro. Al final el objetivo del proyecto es aprender a trabajar con 3D y con electrónica. Los componentes de 3D los podemos intercambiar entre ellos por lo que puedes modificarlos tantas veces como quieras construir todos los modelos que tú quieras y con los componentes exactamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer y conseguir es la relación, la conexión que hay entre ellos y como uno activa el siguiente. Todo a través de variables. Creemos que es un trabajo muy divertido, muy interesante y que con el que aprender hemos aprendido una barbaridad y con el que jugar hemos jugado muchísimo. Así que gracias Retotec, gracias BQ Educación, gracias Fundación Endesa, seguimos aquí trabajando. El curso todavía no ha acabado. Súper importante que no habíamos dicho todavía. Nosotros hemos visto los componentes porque estaba la tapa descubierta. Pero cuando jugamos la tapa está puesta y por lo tanto no sabemos lo que hay en el interior ni cómo funciona. Así que paso a paso y en equipo tienes que ir descubriendo cómo funciona cada cosa hasta que consigues llegar al tesoro. Ahora es más difícil, ¿verdad?